Hola amigos de Modo Deporte, así sería el once titular que mandaría Nicolás Larcamón ante América por la ida a cuartos de final Liga MX 2022, con Silva en el arco, Reyes de Buen y Segovia en la primera línea. En el mediocampo arrancaría Ferrareis, Salas, Aguilar y Araujo. Y en el ataque estaría Gularte, Parra y Arias Tigueta. Por su lado el equipo del técnico Fernando Ortiz comenzaría con Ochoa en el arco. Cáceres, Sánchez, Fuentes y Valdés conformarían la línea defensiva. En el mediocampo estaría Cendejas, Valdés, Sánchez y Fidalgo. Y en el ataque tendríamos a Viñaz y Martínez. Cabe resaltar que este partido se jugará el 11 de mayo a las 9 y 5 de la noche, hora central de México. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.